Un sospechoso de secuestrar a su hijito que escapaba como un loco en Seattle, Washington, chocó de frente contra una patrulla mientras que una caravana de carros de la policía lo seguía muy de cerca. Después de sembrar el caos por varios minutos, finalmente lograron acorralarlo. Los agentes lo jalaron fuera del carro y rescataron al pequeño sano y salvo. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año. ¡Gracias!